Música Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho Música Tu dolor, también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan necio Música Ay corazón Música Me lastima tu latir Música Corazón, porque te empeña Música En hacerme sufrir Y así suena compad chino La Odiseo Grupo Marcial Música Música Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar, muy dentro de mi alma Música Música Tu dolor, también es mi dolor Aguanta corazón, mantente en calma Música Música Ay corazón Música Música Me lastima tu latir Música Música Corazón, porque te empeña Música En hacerme sufrir Música 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 Música